Este debe ser un gesto cada vez más cotidiano, depositar el teléfono móvil que ya no nos sirve en un contenedor o punto limpio, habilitado al efecto. Uno de los residuos más comunes que nos podemos encontrar en nuestros domicilios son los teléfonos móviles. A día de hoy, el que más o el que menos tiene teléfonos móviles que usa y otros que tienen desuso y tiene guardado en cajones por si acaso en un futuro lo voy a poder usar o por si le puedo dar un segundo uso de alguna manera. Estos residuos son los que sería interesante que fuéramos llevando a los puntos limpios para darles un adecuado tratamiento. Se calcula que en el mundo hay cerca de 7.000 millones de teléfonos móviles. Es el aparato electrónico que más cambiamos. Se utiliza de media solamente entre 18 y 21 meses antes de reemplazarlo. De ahí, la importancia de su correcto reciclado. Visitamos un punto limpio que el Ayuntamiento de Sevilla tiene en la zona de Tablada. Allí coincidimos con Santiago y María Ester, una pareja comprometida con el reciclaje. Hemos traído teléfonos viejos, hemos traído algún móvil, hemos traído cables que sobran muchísimos en todas las casas. Hemos traído algún aparato de estos que ya no sabemos ni lo que es. Aspiradores de manos. Exacto. Aparatos que se van... Vectores de CD antiguos. Se van concentrando en una casa y llega un momento que evidentemente no los vas a tirar con la basura orgánica. Hay que tratar de ayudar en ese sentido. Hemos venido a este punto limpio porque estamos muy concienciados con el cuidado que hay que tener con el planeta. Traemos lo que suponemos que se puede reutilizar. Evidentemente ya no somos nosotros, ya no depende de nosotros la reutilización de esos aparatos. Sabemos que los móviles sí pueden tener una segunda vida. En cada uno de nuestros bolsillos o en los cajones donde tenemos un móvil, tenemos una micromina de materias primas muy valiosas y que sería muy importante aprovecharlas, no solamente para evitar, como digo, la contaminación de nuestro entorno, sino como elemento generador de empleo de calidad e innovador en nuestra tierra. En torno al 90% en peso de un teléfono móvil o de los aparatos eléctricos electrónicos, en torno al 90% son reciclables. Reciclables de diferentes maneras. Y dentro de un aparato eléctrico electrónico nos podemos llegar a encontrar hasta 40 elementos distintos de la tabla periódica de los elementos. Y un 23% del peso, en torno al 23-25% son metales. Un teléfono móvil, por ejemplo, puede llevar aluminio, hierro, plástico, diferentes tipos de tierras raras, metales preciosos como el oro, la plata, que son materiales que son reintroducibles en el sistema productivo. Las compañías de teléfonos móviles cada vez más están desarrollando tecnologías para aprovechar al máximo los materiales de sus dispositivos reciclados. Un ejemplo es el robot Daisy de Apple, capaz de desmontar y separar los componentes de sus terminales antiguos a una media de 200 teléfonos cada hora. En el sistema de reciclaje de las empresas, las hay que están apostando muy fuerte por sistemas de reciclaje para despiezar los teléfonos hasta el mínimo detalle para poder hacer con esas piezas nuevos teléfonos. Una tendencia que está imperando en el mercado es teléfonos que duren mucho tiempo. No hay mejor producto sostenible que el que no hay que reciclarlo. Cuando tienes un teléfono que sabes que te va a durar muchos años, pues esa empresa se va a ahorrar reciclar el teléfono y tú como usuario no tienes que preocuparte durante años de ver qué tienes que hacer con los residuos tecnológicos que estás dejando. Andalucía tiene un convenio para reciclar todos los aparatos eléctricos y electrónicos, conocido como RAE. Colaboran la Junta de Andalucía, las entidades locales y ocho organizaciones que operan en nuestra comunidad, cuya responsabilidad es hacer una correcta gestión de estos residuos. El convenio marco tiene dos vías fundamentales de actuación. Por una parte, la organización de las recogidas cuando intervienen las entidades locales en esta recogida de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. También la contraprestación económica que están obligados los sistemas a darle a las entidades locales por este servicio que se prestan. Y por otra parte, y es muy importante, las labores de comunicación y sensibilización. La finalidad que tiene RAE Andalucía es concienciar, informar a la ciudadanía sobre la necesidad de realizar un correcto reciclaje de este tipo de residuos y aprovechar los recursos que en estos residuos se contienen. ¿Y cómo podemos reciclar nuestros teléfonos móviles y también otros aparatos electrónicos y eléctricos? Una cosa tiene que quedar clara, no nos pueden cobrar por ello. Las dos principales vías que tiene Ciudadano para deshacerse de los RAE son, una, los puntos limpios, como es la instalación en la que estamos aquí, y los puntos de venta de distribución de electrodomésticos. Cuando uno tiene un residuo de aparato eléctrico electrónico, en este caso un móvil, tiene la opción de llevarlo a cualquier tienda donde vaya a adquirir un móvil y entregar el viejo. Pero en el caso de que sean superficies comerciales de más de 400 metros cuadrados, grandes centros comerciales, por ejemplo, puedes dejar ese móvil, porque tiene menos de 25 centímetros en cada una de sus dimensiones exteriores, aún sin comprar un aparato allí. Y no pueden cobrar nada porque eso está incluido en el precio de venta cuando adquiriste el móvil. También ocurre cuando adquirimos aparatos más voluminosos o en la compra por internet. Los derechos que tiene el ciudadano cuando compra un aparato eléctrico y electrónico nuevo es que le retiren sin cargo, es decir, sin pagar nada por esa retirada del producto usado, y el distribuidor se tiene que encargar, tiene la obligación de retirar ese aparato desde el domicilio del cliente y llevarlo a una instalación autorizada. La compra online tiene los mismos derechos y obligaciones, tanto para el consumidor, el ciudadano, como para el distribuidor, que si fuese una tienda física. Si compramos un teléfono móvil, por ejemplo, vía online, tenemos el derecho de que nos retiren en nuestro domicilio, en el momento en que nos entregan el producto nuevo, de poder entregar el teléfono móvil que tengamos en casa ya usado y que ya no sea utilizable. La apuesta en el mercado de aparatos eléctricos y electrónicos en Andalucía alcanzó en el año 2021, los últimos datos validados que tenemos, en torno a los 115.000 toneladas. Según la normativa vigente, el objetivo de recogida separada es el 65%, que alcanza unas 75.000 toneladas, y en Andalucía, a día de hoy, no llegamos a cumplir con ese objetivo. Queda trabajo por hacer para cumplir los objetivos de recogida selectiva. Es importante que la ciudadanía tome conciencia. Lo mínimo que podemos hacer es reciclar o tratar de reutilizar tanto aparatos electrónicos, igual lo hacemos en el agua en casa, igual con el papel, con el plástico. Creo que es lo mínimo que le debemos a este planeta.